Iván Rojas, conocido como el Eco Guerrero, indicó que comprará el kit de revocatoria en contra del alcalde Tegui del Águila. En el mes de octubre, emprenderá dicho proceso por varias razones que actualmente no se ha dado, como por ejemplo la realización de los ofrecimientos de campaña, y que no se vio un trabajo comprometido para afrontar la pandemia durante el estado de emergencia. Este ciudadano mostró su indignación por la pésima gestión del alcalde provincial, esperando que la población apoye la revocatoria y el proceso seguirá en marcha. Sin embargo no podemos ser irresponsables en promover reuniones, sin embargo hay que promover que los políticos comiencen a trabajar, porque para eso les hemos elegido. Ahora ellos tienen una denuncia por un tema de donación de plantones, lo cual le puede costar su vacancia, y eso es algo que realmente da pena, da pena por no trabajar, se están metiendo en tonterías, cuando fácil hubiera sido, oye sabes que regálame unos plantones que voy a regalar al alcalde, y se les regala, y no estar agarrando nada del municipio, y eso da pena. Eso es un procedimiento que está siguiendo, nosotros en el mes de octubre vamos a comprar el clip de revocatoria, vamos a convocar adecuadamente a la gente para ir a buscarles en su casa, recaudar las firmas, pero como sabrán, está prohibido las aglomeraciones, esperemos que hasta esa fecha ya se levante la cuarentena, lo cual pensamos que no todavía, porque no hay una vacuna, sin embargo vamos a hacer todo lo posible, al menos de jalarle las orejas, porque señor alcalde ya es hora de trabajar, señor Henry, señores regidores, el sentir de la población de un tema de revocatoria, es justamente para eso, jalarles las orejas y decirles, oye basta de tanta corrupción, basta de tanta pendejada, y trabajemos, trabajemos, si no quieren que se les falte respeto, cuando les criticamos, trabajen, porque lo que ustedes están haciendo ahorita es faltándose respeto, no han respondido a la altura por el tema de COVID, no están respondidos a la altura por el tema de obras, hay muchas promesas incumplidas, y directamente el alcalde, no, él es de Acción Popular, se le ha apoyado, y el nombre del partido político también está quedando por los suelos. Por su parte, Teddy del Águila indicó estar tranquilo, que existen dos o tres quienes por resentimiento están pretendiendo revocarle, además dijo que no tiene interés de apoyar en las próximas elecciones congresales y presidenciales, y que tendrá que cumplir su mandato hasta que el pueblo lo decida. Bueno, pero democráticamente si les asiste todo el derecho de hacerlo, pero son dos o tres de los que perdieron, y que obviamente nunca van a aceptar la derrota, y espero que no nazca desde mi partido, porque realmente sería difícil de asimilar, si realmente tienen vocación democrática y fortalecimiento del partido, lo menos que deberían hacer es estar buscando las fórmulas para poder hacer que realmente el partido destaque en esta cotidia electoral. Bueno, pero eso es así, más bien les pido que vamos, digamos, asumiendo nuestra responsabilidad política, quiero ver propuestas, la ciudad espera de sus líderes, mucha atención a la problemática actual, yo siempre los voy a recibir en la municipalidad, siempre los he recibido, así vengan esas reacciones destempladas de algunos, pero sin embargo hay que saber escuchar, la tolerancia es importante y hay que saber ser respetuosos cuando emitimos comentarios. Si hay algo en la que voy a ser fuerte en mis decisiones es, hay que ser consecuentes cuando uno abraza una ideología.